Bienvenidos a Ser Historia. En esta ocasión tenemos un programa yo creo que muy especial por la originalidad del tema que hemos abordado a lo largo de muchas ocasiones. En estas 13 temporadas que estamos a punto de concluir aquí en la cadena SER vamos a hablar del cómic, vamos a hablar del dibujo, vamos a hablar de la ilustración que es un aspecto también que tiene su trasfondo histórico no solamente por los temas que reflejan en sus páginas sino también por los personajes, los autores, en definitiva es una parte de ese arte contemporáneo que quizás está más olvidado y siempre lo intentamos frivolizar pues vamos a hablar de algunos de los personajes más insólitos de la historia del cómic algunos de los cuales como digo pues marcan un poco el devenir de nuestra de nuestra historia reciente no vamos a hablar con Cruz Delgado el mítico creador de esa figura del Quijote en la serie de televisión de dibujos animados de televisión española de los años 70 vamos a hablar de Mazinger Z todos hemos crecido con él y también es un personaje que tiene muchos muchos referentes desde el punto de vista mitológico por esos vínculos también al mundo griego vamos a hablar por supuesto de la historia del cómic en general muchos temas muchos temas nos esperan hoy en este programa desde luego muy ilustrado aquí de ser historia lo podréis volver a escuchar en ser podcast los podcast de cadena ser y también recordad los podcast ser historia plus que este verano 2022 estamos emitiendo estamos compartiendo a través de la plataforma de podimo podcast exclusivos con contenidos también exclusivos no os los podéis perder soy nacho ares y estoy de nuevo la bienvenida a ser historia comenzamos sigue a ser historia en las redes sociales en twitter arroba ser historia en facebook ser historia en youtube ser historia y en instagram ser historia cuando el hombre prehistórico dibujó sobre las paredes de una cueva las diferentes escenas que representaban un mismo momento acababa de nacer el cómic luego los antiguos egipcios colocaron viñetas en sus papiros funerarios protagonizadas por el difunto en los diferentes lugares en donde desarrollaba su tránsito hacia el más allá los códices miniados de la edad media hicieron lo propio con vivos colores personajes variopintos y escenas de temática muy variada ninguno de ellos lo llamó cómic y sin embargo no se diferencian mucho de lo que hoy podemos encontrar en los kioscos o en las librerías especializadas el cómic es un objeto de cuidado diseño muchos de ellos son verdaderas obras de arte lejos del dibujo improvisado y de consumo diario al que estábamos acostumbrados cuando éramos niños son un verdadero documento de la historia que como no podía ser de otra forma merecían un programa especial ser historia con nacho ares en la cadena ser la historia que se convirtió en los kioscos o en las librerías especializadas en la cadena ser Nos habla de historia y tiene su historia. Un elemento tan cotidiano, verdaderas obras de arte en muchos casos y producto de consumo en otras. El cómic, algo con lo que todos estamos muy familiarizados desde niños y que en muchas ocasiones, de manera muy poco justa, hemos calificado como cosas para niños, una especie de arte secundario, un arte menor, pero desde luego que no. La historia del cómic hunde sus raíces prácticamente desde el primer momento en el que el ser humano dibujó una escena sobre una pared de una tumba prehistórica y desde luego su evolución ha cambiado muchísimo, también adecuándose a los nuevos métodos de trabajo y de difusión de este arte, porque hay que llamarlo así, arte. Rubén González, bienvenido a Ser Historia. Hola Nacho. Rubén González es un habitual de nuestro programa cuando tenemos que hablar de cosas relacionadas con, iba a decir friquezas, pero desde luego que el mundo del cómic tiene su aquel, ¿verdad? Rubén González es profesor de dibujo en secundaria, es dibujante, es artista y un perfecto conocedor del tema que vamos a abordar. Rubén, ¿cuándo nace el cómic? Rubén González, bueno, como tú ya has apuntado en la introducción, desde casi las pinturas rupestres ya el ser humano ha intentado plasmar en imágenes historias, pero la fecha oficial del cómic, la pregunta que nos haríamos y la respuesta que teníamos que dar en la fecha oficial sería en 1895 con un personaje que se llama Yellow Kid de Utcault en el New York Journal, que se considera que es el primer personaje de cómic. Y también se ha hablado que, claro, tú lo que estás definiendo es un poco el cómic en el sentido más moderno, ¿no? Yo tengo aquí algunas referencias también que nos puede sonar un poco extraño, ¿no? Pero he llegado a leer incluso que el propio desarrollo de las vidas de algunos santos o de la figura de Jesús, incluso en los vitrales, en las vidrieras de las catedrales medievales, lo que desarrollan en definitiva es lo mismo que desarrolla un cómic, es decir, una sucesión de acontecimientos que van protagonizando la vida de una persona con un principio y un fin, ¿no? Lo que podríamos denominar como cómic. Sí, quizá yo me he adelantado a lo que tú preguntabas, te he dado la definición de lo que se entiende por cómic moderno, si nos atendemos a que es un medio de comunicación de masas, que utiliza un lenguaje propio, pero sí, si nos ceñimos a lo que sería el intento de plasmar en imágenes el paso del tiempo, en imágenes estáticas, luego otra cosa sería el cine, pues podemos hablar desde las primeras civilizaciones que ya intentaron relatar lo que les pasaba, como sería en la cerámica griega, o lo que tú comentabas, mucha de la pintura iconográfica de la iglesia ya intenta, de alguna manera, explicar a esa gente, que en muchos casos era analfabeta, lo que pasaba en imágenes. Por ejemplo, la Capilla Sistina no deja de ser un gran cómic de la época, donde se nos explican mediante imágenes los grandes relatos bíblicos que escogió Miguel Ángel para esta gran pintura. Es curioso, ¿no? La acabas de dar quizás en una de las claves más importantes de toda esta historia. La manera más fácil de llegar a la gente era a través de cómics. Bueno, es un poco fuerte utilizar este término cuando estamos hablando de hace siglos, pero claro, la inaccesibilidad de muchas personas al texto escrito hacía más palpable, más evidente, más fácil de comunicar cualquier fundamento, ya sea religioso, social, político, por medio de imágenes. Sí, bueno, esa frase tan manida de una imagen vale más que mil palabras, ¿no? Era más fácil llegar a la gente a través de una gran imagen que no intentar explicarlo todo sin ese apoyo, ¿no? Por eso también el desarrollo que hubo en Occidente de toda la pintura, porque si vemos la temática que utilizaban, aparte de los bodegones y los retratos, mucho era pintura mitológica o religiosa, que era precisamente eso, intentar explicar una historia. De hecho, en algunas representaciones de los artistas que van a caballo entre el gótico y el primer renacimiento, estoy hablando de Giotto, Masaccio, hay algunos cuadros en que aparecen los mismos personajes en dos momentos del tiempo, en la misma obra, intenta explicar qué les pasa a esos personajes. Por ejemplo, si expulsan a Dan y Eva, vemos el momento de la expulsión y cómo se van. O sea, ya hay ese intento y quizá el cómic es lo que acaba de definirlo, ¿no? A través de estas unidades de tiempo que son las viñetas y que nosotros reconstruimos lo que pasa entre medio. Yo lo decía al principio, quizás tendemos a calificar el cómic como algo vinculado al mundo infantil, al mundo más frívolo o incluso más humorístico. El propio nombre de cómic viene del término griego cómicos, que precisamente eso, en origen, hacía referencia a este aspecto gracioso que rodeaba los temas que se reflejaban en las viñetas. Y esto quizás lo tendremos que unir también al mundo de la caricatura, a esos dibujos del siglo XVIII, durante la Revolución Francesa, y sobre todo, imagino que el papel tan importante que desempeñó la prensa en los siglos XVIII y XIX para difundir este tipo de imágenes. Sí, el término de este caricatura, tal como lo entendemos nosotros, aparece ya en el siglo XVI en Bolonia, donde los aprendices que están allá aprendiendo a dibujar, pues se dedican a hacer estos retratos exagerando algunos de los rasgos. Ya algunos dibujos que encontramos de grandes maestros como Leonardo ya tienen esta casi etiqueta de caricatura, porque exagera mucho los rasgos. El propio Leonardo nos dice cómo dibujar caras grotescas, etcétera, etcétera. Luego, a partir de la aparición de la litografía, de poder de alguna manera multiplicar la imagen, antes era el grabado lo que hacía que se pudieran conseguir estampas, pero la litografía hace que aparezcan los primeros periódicos satíricos, y precisamente en 1830 en Francia aparece la caricature, que sería el antecedente de lo que serían los cómics, esos relatos jocosos y divertidos que pertenecen satirizar, y que ponen en jaque todo lo que es la política del momento, sobre todo en Inglaterra y Francia. En Alemania también hay un antecedente, que serían Max and Moritz de Wilhelm Borch, de finales del siglo XIX, que también entraría dentro de este pre-cómic o cómic, antes de esta definición que he dado al principio, que precisamente es eso, una caricatura y una sátira social y política del momento. Imagino que esta prehistoria del cómic, precisamente por ese aspecto tan humorístico, satírico, caricaturesco, lo convertiría en algo muy popular al principio. Exacto, era algo muy cotidiano, era lo que todo el mundo leía, y de ahí muchas veces el menosprecio que ha tenido el cómic, que no ha sido ese arte en mayúsculas desde el principio, sino que era una cosa que se utilizaba y finalmente se utilizaba. Era de consumo rápido, no deja de ser un más media como el cine, pero le ha costado mucho más llegar a ser arte. Mientras que el cine es el séptimo arte, el cómic se dice que es el noveno arte. En muchas ocasiones yo recuerdo cuando estudiaba en la Universidad de Valladolid, tenía mis disyuntivas y mis problemas con algunos profesores de arte. En las clases veíamos únicamente arquitectura, escultura y pintura. Y yo a eso lo llamaba historia parcial del arte, porque dejaba de lado la música, la literatura, el dibujo en este caso del cómic, en definitiva infinidad de otras artes mal llamadas menores o secundarias, que suman un total en el que por supuesto tendría que estar el cómic. Sí, últimamente el cómic sí que ya se considera un arte, quizá, y me adelantó mucho en el tiempo en una visión estrictamente cronológica. A partir de que el cómic Maus, de Artes Pigman, ganó el premio Pulitzer y aparece un nuevo formato, una nueva etiqueta que es la novela gráfica, en 1992, ya definitivamente se abre las puertas a que el cómic sea un medio propio de expresión, con toda la grandeza del término y un arte propio, que no sea ni el hermano pobre del cine, porque muchas veces se decía que el cómic era el cine de los pobres. Pues no, a partir de ese momento en que por primera vez un Pulitzer no se da a una novela escrita, sino que se da a un cómic, el cómic entra por la puerta grande y ya se consolida como un medio propio, capaz de expresar desde aspectos más infantiles, como siempre se ha asociado a los temas más profundos. Una historia apasionante, y como decía yo en la introducción, los cómics tienen su propia historia y nos cuentan historias. Quizá uno de los más conocidos, que vamos a escuchar a un pequeño reportaje que hemos preparado sobre ello, son los de Astérix, que nos permiten dar un salto en el tiempo al siglo I antes de nuestra era y conocer más de cerca lo que era el mundo de la antigüedad en aquella época, quienes no se han enganchado al mundo de la historia antigua gracias a los cómics de Astérix. Si te parece Rubén, vamos a escuchar a este pequeño reportaje y luego retomamos nuestra conversación. Las aventuras de Astérix el Galo nacen en el año 1959 dentro de la revista francesa Pilot. Las historias protagonizadas por el irreductible Galo junto a su compañero Obélix y el resto de habitantes de la aldea, creados por René Goscini en el guión y al ver Tudersu en el dibujo, pronto alcanzaron un éxito sin precedentes. Oh, mi reina, he aquí a mis amigos Galo, un mago poderoso y dos valientes guerreros que han venido para ayudarme en mi empresa. Bien, pero date prisa, no te queda demasiado tiempo. Si tienes éxito habrá oro para todos, si no, todo el mundo de cabeza a los cocodrilos. A propósito, te prevengo que Paletavís, tu rival, está furioso contra ti porque te ha elegido en su lugar. Creo que vería con gran placer cómo tu carrera terminaba en... ¿En un cocodrilo? Exacto. Y ahora, marchaos. Vaya carácter, pero tiene una bonita nariz. Una nariz preciosa. En este fragmento de la versión en el cine de Astérix y Cleopatra, vemos cómo las aventuras se desarrollan a mediados del siglo I antes de nuestra era, cuando Roma comenzaba a alcanzar su momento de máximo apogeo de la mano de Julio César. ¿Tres galos? ¿Un viejo druida? ¿Un pequeñajo y un grandote? Astérix, obelix y panorámix. He ahí la causa de esta misteriosa rapidez. La poción mágica. Ordeno que se presenten los mercenarios egipcios. ¡Ahora mismo! ¡Ale, César! Los que van a servirte por un precio módico, te saludan. Vais a introduciros en la obra de Numerobis sin que nadie se entere. Quiero que derraméis la marmita que contiene la poción mágica. Luego quiero que atrapéis a panorámix. Seréis en extremo recompensados. Y ahora, manos a esa obra. ¡Oh, gran César! Tus gratas órdenes serán cumplidas. Las aventuras de Astérix y Obelix han sido traducidas a 107 lenguas, incluyendo el latín y el griego, y se calcula que en todo el mundo han vendido unos 375 millones de álbumes. Cadena SER. Escucha con nosotros la historia. Los años 50 y los años 60 quizás son la cuna de lo que hoy podríamos denominar cómic moderno. Rubén González. Estamos hablando con él. Es profesor de dibujo en secundaria, dibujante, artista y un perfecto conocedor, como decíamos al principio, de la historia del cómic. Rubén, ¿estás de acuerdo en que los años 50 y los años 60 es quizás ese gran salto de la historia del cómic? A lo que podríamos definirlo como lo más parecido a lo que encontramos en la actualidad. Sí, la verdad es que, retomando el hilo de lo que antes comentábamos, con la Segunda Guerra Mundial aparece el tipo de revista que conocemos como cómic, ese cómic grapado, lo que conocemos como comic book, y se denomina la edad de oro del cómic, pero, claro, vinculado a los superhéroes, porque daban una visión de la realidad un tanto distorsionada, intentaban, de alguna manera, catalizar aspiraciones sociales y vendernos un discurso muy patriótico. Y sí que es verdad que, una vez Estados Unidos ya se erige en la potencia mundial, pues este tipo de cómic entra un poco en decadencia, y es a partir de los años 70 cuando, otra vez hay este boom del cómic, en que se tratan todos los temas sociales, a veces hasta un análisis muy despiadado de la situación social moderna y de la posmodernidad. Una parte muy interesante del cómic es que nos presentan la historia un tanto distorsionada, los entornos son reales, a veces los personajes también lo son, y entonces a partir de esas convenciones gráficas, de esas metáforas visuales, pues podemos llegar a leer discursos o a entender cosas que de otra manera serían muy difíciles de explicar. Desde luego que sí, Sí, y has mencionado también un detalle muy singular, las figuras de Superman, de Batman, por un lado, y luego ese contrapunto que tuvieron en el mundo empresarial estadounidense con el nacimiento de Marvel y los grandes superhéroes de Spiderman, Spiderman, cuya banda sonora estamos escuchando de fondo a lo largo de esta entrevista, el Capitán América, el Increíble Hulk, son una serie de personajes casi legendarios, míticos, que nacen en esta época. Sí, son remedos icónicos de los grandes mitos. Superman no deja de ser un Hércules que va haciendo trabajos por el mundo, incluso tienen un origen similar, se quedan huérfanos, son recogidos por otra familia. Lo más paradigmático o más paradójico, mejor dicho de todo, es que lo que se conoce por superhombre, Superman, es un extraterrestre, y lo que es un superhéroe como Batman es un señor que no tiene poderes, o sea que los dos primeros personajes que muchas veces nos vienen a la memoria, aparte de los personajes de los años 60, de la Marvel, de la Casa de las Ideas, son dos personajes que uno no es humano y el otro no tiene superpoderes, y es lo más paradigmático de todo. Pero Superman sería ese primer gran personaje que es capaz, en este nuevo formato del comic book, de tener historias autoconclusivas, pero que tienen una continuidad en el tiempo. Este nuevo formato grapado de 24 páginas permite que las historias no sean tan limitadas y vayan construyendo una historia a lo largo del tiempo que no deja de ser como una mitología moderna. Todos conocemos más o menos estos grandes metarrelatos de quién es Superman, Spiderman, Batman, ya sea a través de las películas, de las novelas y de los cómics, y no hace falta haberlo leído para más o menos tener una idea de por dónde van los tiros. Y en nuestro caso, si nos centramos en el mundo hispano, en el mundo ibérico, en cambio nosotros progresábamos en el mundo del cómic, pero también de una manera un poco más castiza, no me atrevería a decir. Es decir, no nos decantamos por las figuras de los grandes héroes, como en Estados Unidos, sino que son historias que van a caballo entre el mundo, por ejemplo, de Iváñez Escobar, con Mortadolo y Filemón, mucho más cómico. Y luego, desde el punto de vista de los grandes héroes, son héroes más históricos, como el Capitán Trueno y este tipo de personajes. Sí, la verdad es que aquí no tenemos un superhéroe. La verdad es que el tema de los superhéroes es muy de Norteamérica, incluso alguno en Inglaterra. Pero quizá aquí en España, el cómic primero durante la Guerra Civil se utilizó de una forma muy de ideología pura y dura. Y con el franquismo, pues muchas de estas ideas siguieron. Por un lado, teníamos el cómic más infantil, como la gran revista TVO, que durante más de 100 años fue la revista paradigmática de este país, de ese humor blanco para niños. Y que, de hecho, sus siglas dieron nombre a lo que hoy también es un sinónimo de cómic, y luego tenemos esos otros grandes héroes patrios, que serían el Guerrero del Antifaz, el Capitán Trueno, que están muy ligados a un contexto histórico, tanto en sus viñetas, a una recuperación de una España que quizá no existió o sí, pero muy idealizada, y que muchas veces ha sido menospreciado porque también está muy arraigado al franquismo. Entonces, esos cómics, pese a que tienen una calidad y que también hacen un repaso de esa España de los años de posguerra, porque muchas de las situaciones que pasan en los cómics pues era una manera de explicar lo que estaba viviendo el propio país. No han tenido el reconocimiento que se merecían en el momento y con el tiempo se ha ido recuperando como una labor, claro, después de hacer 600 y pico cuadernitos pequeños explicando durante años y años aventuras, pues algún valor tendría. Pero el cómic de aquí, yo creo que el boom lo hemos tenido un poco más tarde que en otros países. Ahora es cuando hay autores como Paco Roca que están haciendo cosas verdaderamente interesantes y que luego se pasan al cine como su gran álbum, Arrugas. Desde luego que sí. Quizás hemos tendido a ver un poco fuera lo que no encontrábamos dentro cuando realmente lo teníamos muy cerca de nosotros. Y saltando también nuestras fronteras y evitando el mundo estadounidense, quizá dentro de Europa el país que más ha destacado en la historia del cómic es Bélgica. Es curioso encontrar allí autores como Peugeot, los pitufos, Hergé con Tintín, Maurice con Lucky Luke, Edgar Jacobs con personajes como Blake y Mortimer. Es curioso que en un país tan pequeño se haya desarrollado una escuela del cómic tan amplia. Bueno, supongo que al tener un autor tan potente como Hergé, pues alrededor ha salido toda esa escuela franco-belga, porque Francia también es un país que el cómic con este tipo de publicación tan europea, si antes hablábamos de la tira cómica en los diarios, luego del comic book, ese cómic grapado, aquí tenemos un formato más habitual en el cómic europeo que es el álbum. El álbum este de tapadura, recordamos los cómics de Tintín, este álbum de tapadura con más páginas, con unas aventuras un poco más largas y que también tienen un final que a veces continúa en otro álbum, pues ha hecho que la cultura de aquí sea diferente. Al igual que si habláramos del cómic sudamericano, quizá iríamos más hacia la tira cómica o el cómic de corte social y políticamente muy comprometido. A todos nos viene el ejemplo de Mafalda a la cabeza, del gran Kino. Supongo que cada zona geográfica un poco ha tirado hacia una banda. Yo creo que es muy difícil entender el concepto de superhéroes, ese sentimiento tan patriótico en otros países que no sean Estados Unidos. A mí me cuesta mucho creer algunas de las situaciones que se producen en los cómics o las películas de superhéroes si las extrapoláramos a otros países, si no serían casi más que una película de superhéroes, una comedia. Están muy arraigados cada uno con sus ideales, con su cultura. Es complicado. En la actualidad, en definitiva, el cómic es, has hablado ahora de películas, pues una obra de arte, como decíamos al principio, pero con un desarrollo muy sofisticado y muy cuidado, ¿no? Desde el punto de vista del guión, de la ambientación de las escenas, del desarrollo de personajes. Es decir, no es la obra de consumo, como decíamos también antes de usar y tirar. Es cierto que se sigue haciendo también este tipo de cómic, ¿no? Pero quizás el desarrollo de los últimos años del cómic viene precisamente dado de esos grandes álbumes, de esas obras ilustradas, verdaderas obras de arte, valga la redundancia. Sí, además es que el cómic está actualmente muy pensado para coleccionar, para coleccionistas, para guardarlo. Por ejemplo, los japoneses, con el manga, que es la otra gran invasión que hemos tenido desde hace relativamente poco tiempo, ellos los cómics los leen y los tiran, como una revista, se podría leer, y una vez las has leído un diario, pues lo acabas reciclando, pues ellos lo tiran, y aquellas series que tienen más interés o han despertado más admiración entre el público son las que luego en papel de mejor calidad se vuelven a editar y son para que los coleccionistas la puedan comprar y tener siempre. En cambio aquí en Europa y bastante en Estados Unidos, incluso los cómic books de hoy en día son para comprar y guardarlos, tener tu colección. Por tanto, la calidad tanto del dibujo como del guión ha subido, sobre todo los dibujos aplicando las nuevas tecnologías de color digital son absolutamente espectaculares. Y en cuanto al guión, quizá se pone menos texto en los cómics y si pensamos en aquellos primeros cómics que aparecen en los años 30, lo que dicen los personajes o el cartucho que dice el narrador, como por ejemplo Las aventuras del Príncipe Valiente en que nunca hablan los personajes, siempre es el narrador el que nos está explicando lo que va ocurriendo, tiene más peso que no hoy en día, que el diálogo es más mínimo porque las viñetas ya intentan explicar mucho más lo que sucede en la trama. Desde luego que sí. Yo estaba pensando ahora, por ejemplo, en uno de los detalles que a mí me echó hacia atrás a la hora de leer Tintín eran los enormes diálogos, esos bocadillos enormes que empezabas a leer y no acababas nunca. Y desde luego, tienes razón, en la actualidad los cómics quizás son más visuales, se da más fuerza a la imagen que al texto, ¿no es así? Sí, la verdad es que sí. Cogiendo el ejemplo que decías de Tintín, mucha gente salió después de ver la película de Spielberg que tiene una acción tan trepidante y cogió el cómic de Tintín y le dio la sensación de que era algo pesado, que no pasaba nada, que la trama avanzaba muy poco a poco. Claro, estamos hablando de una adaptación para público del año 2011 respecto a unos álbumes que ya tienen pues 30, 40 años. Claro, cada... el cómic va evolucionando poco a poco y no es hasta que recogemos con cierta perspectiva aquellos números anteriores que nos damos cuenta de la evolución mientras estamos en ella, es muy difícil verlo. El cómic comenzó en su historia contemporánea, en su historia moderna en el año 1895, estamos bien entrados al siglo XXI y desde luego tiene un futuro muy largo y muy prometedor, prueba de ello son las ferias y los encuentros que hay continuamente en diferentes lugares del planeta en donde se reúnen todos los aficionados del cómic para compartir y sacar nuevas ideas, nuevos proyectos que en definitiva se van a plasmar sobre papel. Un papel que cada vez es más caro, también es cierto, antes lo comentabas un poco, Rubén, que el hecho de que los cómics han evolucionado en muchos aspectos y también en el propio coste y tienen casi el mismo coste de un libro, si no más. Sí, la verdad es que sí, al principio casi se imprimían en papel barato del malo, por decirlo de alguna manera porque se consumían, se volvían a dejar, varios niños leían el mismo cómic y al final se tiraba y actualmente no, actualmente tenemos esa cultura del coleccionismo, de ir guardando las cosas y eso requiere que también el nivel en cuanto al acabado sea mucho mayor, aparte que, claro, muchas obras requieren de una buena publicación porque ya solo el trabajo del dibujante o del guión están casi, casi a la altura de lo que podría ser un libro, efectivamente. Desde luego que sí. Rubén González, profesor de dibujo en secundaria, dibujante, artista, creador de cómics también, muchísimas gracias por habernos explicado de una manera tan brillante la historia de un tema que parece baladí, pero yo creo que después de haberte escuchado y los comentarios que hemos realizado en estos minutos, más de uno de los que nos está escuchando verá el cómic desde otro punto de vista. Es un gran arte, solo hace falta ver esos cómics de Little Nemo que siempre son sueños cómo los podíamos relacionar con el surrealismo o cómo el cómic de los años 60 pues tiene su traslación en el popar, ¿no? Estamos hablando de un arte muy importante y de una forma de expresión también de todo lo que es la cultura popular. Sin lugar a dudas, Rubén, muchísimas gracias. Insisto. A ti. Hasta la próxima. Hasta luego. General Espínola, pronto dispondremos de dineros para continuar con la toma de la ciudad. Son buenas noticias, comandante, desde luego, pero mi querido amigo, vos sabéis que la toma de Breda requiere de algo más que dineros. Ser Historia con Nacho Ares. Todo lo que quisiste saber de la historia la madrugada del sábado al domingo en la cadena SER. La madrugada de la historia ¿No está cansado de que le identifiquen siempre con la figura de Don Quijote o es un honor? Al contrario, al contrario. Me es muy emocionante porque es un tema muy importante para la literatura y por lo tanto aportar un tema así en dibujos animados para acercarlo a los niños, pues al contrario, me siento muy feliz. Quien nos está hablando ahora mismo es, para mí, una especie de Walt Disney español. Fue el que me introdujo en el mundo de los dibujos animados cuando yo era pequeño y la historia de que él esté aquí es un poco esos azares del destino. Si recuerdan los seguidores de nuestro programa, hace poco tiempo dedicamos un especial a Miguel de Cervantes donde comenzaba precisamente con esta música. Y a los pocos días pensaba, digo, me gustaría volver a ver la serie de televisión. Me puse a buscar en internet porque yo no soy nada de la piratería. Buscaba dónde estaba la colección de DVDs, a ver si estuvo incluso en Blu-ray. Y no di con ello, pero encontré una página web, quijote.tv, en donde se podían adquirir en formato digital la serie de televisión. Entonces lo compré, puse mi nombre y siempre que compro algo por internet digo que lo mandan aquí a la radio. Y en el correo electrónico que yo proporcionaba recibo un mensaje de Santiago Romagosa. Romagosa, los que leían los créditos del comienzo de la serie de televisión, era el productor de la serie Don Quijote de La Mancha. Él luego también colgó un Twitter dándome las gracias por el programa de televisión, por la mención, mejor dicho, a la serie de televisión que habíamos hecho en la radio. Y hablando, 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 me dice que tiene contacto con Cruz Delgado, que sigue con una salud envidiable y que podría ayudarnos a hacer una entrevista y un programa. Y esta es la razón por la que delante de mí tengo a la historia viva del dibujo animado en España, Cruz Delgado. Bienvenido a Ser Historia. Muchas gracias. Como le decía, no está en absoluto cansado. Yo creo que la figura de Cervantes, porque usted comenzó muchos años antes de 1979, que es esta serie de televisión. Usted ya había hecho cortometrajes, había hecho... Y era quizá también un pionero en muchos de los aspectos de la animación. Bueno, yo empecé, bueno, realmente, primero con el cómic, o sea que durante muchos años, y luego pues empecé a hacer experimentos de animación y montar una cámara que encontré en el rastro y tal. Bueno, pues empecé así, ¿no? Luego ya conseguí entrar en Estudios Moro, que es la industria de animación en España más importante de los años 60, y entré allí y estuve durante cuatro años a las órdenes de José Luis Moro, un gran artista que recientemente ha fallecido, el año pasado, por cierto. Y entonces, bueno, pues allí estuve cuatro años y luego ya continué haciendo cómics de nuevos también, y ya pues me contrataron de un estudio de Bélgica, de Bruselas, en Belvisión. Los belgas siempre han sido los verdaderos cabecillas del cómic, de la animación. Yo ahora mismo lo voy a abrir. Yo tengo una camiseta de los pitufos, que son belgas, look and look, hay infinidad de personajes vinculados a la... Grandes dibujantes como Frankin, como Peugeot, que son favores fantásticos, ¿no? Y entonces yo colaboré con esta revista cuando estuve allí, también colaboré con Espirú, con el Tintín, y la revista Junior también, y entonces, bueno, luego ya regresé a España y la obsesión que yo tenía era de montar un estudio de dibujos animados. ¿Y aquí estaba de moda hacer dibujos animados en aquella época? Bueno, no, lo que había era en aquel momento la gran industria que tenía Moro, que era, había una cosa que eran los phillects, que se llamaban, que se ponían en los descansos de los cines, y lo distribuía, recordarás, la récord, el móvil récord. Móvil récord. Móvil récord. Y entonces eso fue creado por un belga que vino a España, ¿no? Exiliado de sus alemanes y todo esto jaleo, ¿no? Y entonces, bueno, pues se montó una gran industria en ese sentido, y bueno, claro, el más apropiado para hacer frente a esa industria en animación era en ese momento José Luis Moro. Y bueno, pues ahí, entonces, pero vamos, tocar ya temas, salvo lo que hizo Arturo Moreno en el año 40 con Garbancito de la Mancha y algunas cosas más, como érase Una vez y Alegres Vacaciones y tal, pero vamos, no demasiado, ¿no? Bueno, el mejor impacto fue Garbancito de la Mancha porque fue la primera película de largometraje española de dibujos animados. Eso sí, claro, con unos sistemas de color muy deficientes, porque en aquella época, pues, era el sistema color o fotocolor, no sé, me acuerdo. Y bueno, pues, entonces, bueno, pues yo quería entrar en este tema, como digo, y empecé a montar un estudio junto con un amigo, y entonces, bueno, es ahí en la calle Fantas, muy cerca de aquí, y entonces, por cierto, para buscar las voces, pues, me recomendaron un amigo a una persona que estaba aquí en la casa, que era un experto en música, sobre todo especializado en Fran Sinatra, el cual yo soy un apasionante de Fran Sinatra, y entonces, pues, hablé con José Palau. Y él me introduzco en la casa, aquí, para José María Cebas, me parece que se llamaba, sí, para el cuadro artístico. Y entonces, todos los personajes, las voces, todos los personajes del Gato con Botas, que fue la primera película que yo hice, son voces del cuadro de Radio Madrid, todas, todas. Aquí de la cadena SER. Sí, de la cadena SER. Vuelve un poco, de alguna forma, a sus orígenes, ¿no? Sí, sí, bueno, y esta casa la he venido muchas veces, lo que pasa es que, claro, cuando entró ahora, no tiene nada que ver, porque está totalmente reformada, ¿no? ¿Y cómo llega a sus manos el proyecto de hacer Don Quijote de la Mancha? Bueno, volvemos a lo mismo, yo tenía este proyecto, era un proyecto muy soñado por mí, de que quería hacer Don Quijote de la Mancha, pero un largometraje, un largometraje. Entonces, conocía, había conocido ya a Ramagosa, y entonces, que era el que trajo a España, lo de Heidi, que fue una serie extraordinariamente de un impacto comercial, y fue fabuloso, ¿no? Y entonces, bueno, pues fui a verle, digo, bueno, este es el hombre que puede interesarle el tema, ¿no? Y sí, efectivamente, le llevé unos dibujos, los primeros bocetos y tal, y le interesó muchísimo, pero me dijo, mira, yo, para largometraje, no, pero un largo, para una serie de televisión, sí. Si hacemos una serie de televisión, cuenta conmigo, y yo me ocupo de la producción, y tú de la parte artística, y la preparación de todo, ¿no? Bueno, llegamos a un acuerdo, e hicimos un piloto, que se presentó en Maite y Comodoro, que fue un gran impacto, y toda la prensa, y toda la radio, y de todo, y luego ya, ese piloto, se lo presentamos a Televisión Española. Televisión Española, como siempre, tardó mucho, tardó mucho. Conozco un poco la historia de Televisión Española en relación a la serie. Sí, 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 bueno, y aquello fue un martirio, ¿no? Por fin, bueno, ya conseguimos que lo firmara, que por cierto era Fernando Arias Salgado, el que estaba en aquella época en Televisión Española. Y, bueno, pues, una vez que eso, entonces empezó a moverse Romagosa para conseguir capital a través del merchandising, porque es lo que él dominaba, una maravilla, ¿no? Y se consiguió participación económica de Bruguera, de Danone, de las grandes firmas comerciales, ¿no? Y entonces, bueno, eso supuso poder montar un estudio más grande del que yo tenía, que se montó ahí en las salesas, y... Porque el equipo era muy grande, ¿no? Claro, pensamos Cruz Delgado, si es el director, dibujante, pero el equipo era enorme. Equipo de animación, equipo de fondistas, que ahora recientemente, hace unos días, ha muerto una persona que, además, muy relacionada, que es el fondista, los decorados y todo eso. Viendo estos días... Ángel Chicharro. La serie de televisión otra vez, precisamente, pues, volvía a poner en valor, ¿no? Sí, sí, sí. El trabajo de los fondistas, qué paisajes, qué decorados, qué lugares más maravillosos. Bueno, es que, precisamente, este hombre que me ha parecido ahora, Ángel Chicharro, se fue 15 días a hacer un viaje por La Mancha para hacer bocetos directamente. Y luego se contrató también un helicóptero, y desde el helicóptero haciendo fotos de un equipo contratado por el estudio para hacer fotos desde arriba y tal. Con una gran documentación, él montó el departamento de fondos, de decorados, ¿no? Decimos fondos porque es que en el dibujo animado... Es de lo que aparece el fondo. Es de lo que aparece el fondo. Pero son los decorados, ¿no? Sí. Los decorados, y entonces, bueno, pues, él llevó adelante esto con un equipo de ayudantes, y entonces, pues, bueno, pues, se presentó, una vez que teníamos ya el visto bueno de televisión española, pues empezamos una carrera increíble, porque estamos en enero haciendo el episodio uno, y en octubre se emitía ya la televisión. Cuando llegamos a octubre, teníamos cuatro episodios nada más. Horrible, horrible. O sea, que aquello... Bueno, hay muchas anécdotas, muchas. Algunas se relacionan en este libro, pero vamos, dándole las gracias, por ejemplo, una anécdota, es que Televisión Española, en el momento de trasladar desde Roma los restos mortales de Alfonso XIII, decidió suspender todo, menos los informativos. Entonces, claro, al suspender todo, ese día no se emitió el Quijote, lo cual a nosotros nos pareció fenomenal. Un alivio, ¿no? Una semana más de margen para poder... Y eso es una de las anécdotas, ¿no? Qué curioso. Y como ir con el coche a 100 por hora por la Casa Campo para llevar el episodio el mismo día que se emitía, es otra cosa así, ¿no? O sea, fue teniendo en cuenta una cosa, que damos, tenemos que trasladarnos al año 79, que no había nada de informática. Unas latas enormes, me imagino. No, 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 y además que no había nada de informática, todo hecho a mano, la animación, lógicamente, a mano, con el lápiz y papel, luego se pasaban unas planchas de acetato y se coloreaban, luego después se rodaba fotograma, fotograma, y todo eso pintado a mano. ¿Cuántos fotogramas por segundo? ¿24? 24 por segundo, sí. Son muchos dibujos. Teniendo en cuenta que un minuto lleva 1440 fotogramas, pues son muchísimos. Siendo una animación muy suave, tiene que ser cada fotograma en una posición diferente, ¿no? Ahora, cuando ya es una cosa muy rápida, pues a veces se rueda dos fotogramas por dibujo. Porque no se aprecia, no se aprecibe. No se aprecibe, pero cuando es suave y todo esto, una animación, tiene que hacer dibujo, dibujo, para darle esa suavidad. Como decía yo al principio, eso lo estaba diciendo antes a micrófono cerrado, que es un orgullo, un placer. Tengo que decir que la posibilidad que me da este programa Ser Historia es haber conocido a muchos de los mitos que yo tenía desde hace muchos años en mi carrera profesional y en mi espacio vital, podríamos decirlo así, ¿no? y uno de ellos era Cruz Delgado, un verdadero mito para mí del dibujo animado y es un verdadero honor poderle tener sentado aquí en nuestro estudio y haber disfrutado. A recíproca, porque también me siento muy contento de estar en este estudio. Pues muchísimas gracias, muchísimas gracias a los dos, a Cruz Delgado Padre por sus dibujos, sus aventuras, su maravillosa cabeza a la hora de traspasar esos límites de la imaginación y a Cruz Delgado Sánchez, coautor junto con Jorge San Román de este maravilloso libro De Don Quijote a los trotamúsicos, los dibujos animados de Cruz Delgado, publicado por Diábolo Ediciones. Muchísimas gracias a los dos por habernos invitado. Muchas gracias. Como digo siempre, hacer un poquito más de historia. Muchas gracias. Gracias. Tengo bien grabado en mi memoria el recuerdo de los hechos vividos en el Golfo de Lepanto aquel mes de octubre de 1571. Ser Historia con Nacho Ares. Todo lo que quisiste saber de la historia la madrugada del sábado al domingo en la cadena SER. En los cinco años que llevamos en Ser Historia muy pocas veces yo creo que esta es la primera vez si no recuerdo mal que comenzamos un bloque de nuestro programa en vacío es decir, sin música. Es la primera vez que lo hacemos, como digo y desde luego la razón es porque sobra sobra cualquier tipo de presentación al personaje del que vamos a hablar a continuación y cualquier cosa que yo pudiera decir seguro que iba a desvirtuar el valor histórico trascendental que para muchas generaciones ha tenido este personaje. ¡Mazinger! 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 Los que somos cuarentones recordamos ya en el año 1978 como los domingos emitía después de comer una serie fantástica dedicada a un robot sumido en el mundo de la tecnología algo realmente muy novedoso para aquella época para aquella España de los años 70 en donde se combinaban un montón de aspectos que relacionaban la cultura japonesa con Occidente la arqueología y que desde luego ha supuesto como decía en la introducción como decía hace pocos segundos pues un referente para muchas personas que han crecido no solamente desde esa década de los 70 sino que ahora en los últimos años con esta moda que hay del vintage y de recordar tiempos pasados pues ha sufrido lo que para muchos es un revival de un personaje desde luego muy carismático vamos a escuchar un pequeño fragmento de ese primer capítulo de Mazinger Z emitido en el año 1978 en donde se nos dan algunas claves de la intrahistoria que va por detrás de este personaje tan apasionante el varón Asler acude a su llamada doctor infierno al fin ha llegado varón Asler le felicito doctor infierno el momento ha llegado para mí de conquistar el mundo le felicito sinceramente doctor infierno mire el gran esplendor de mi ejército de brutos mecánicos ese ejército de brutos mecánicos está totalmente controlado por esta varilla de rodas el garada K7 la fuente del poder ya es suficiente detenlo K7 si esa guadaña es abatida el imperio subterráneo será partido en dos pedazos el siguiente tú doblas M2 ya basta detenlo M2 se necesitaría menos de un minuto para que ese rayo fundiera el palacio doctor infierno con ese ejército la conquista del mundo será un juego de niños con él estoy seguro de que ganaremos la partida doctor infierno ese personaje andrógino el varón Asler mitad hombre mitad mujer el doctor infierno el conde Brocken en esa segunda temporada que hubo de Mazinger y sobre todo el protagonista Mazinger Z pilotado por Koji Kabuto con su compañera Sayaka Frodita y el profesor Yumi al frente de un equipo tecnológico que intentaba aniquilar el mal de una manera bastante singular como decía antes en la década de los años 70 todos estos personajes son producto de la imaginación de Gonagai un dibujante y creador de historietas de manga japonés que desde luego revolucionó en su momento el mundo del cómic con esos flecos que han llegado hasta prácticamente el siglo XXI hasta nuestros días Marc Bernabé bienvenido a Ser Historia hola que tal como estáis Marc Bernabé aunque no es cuarentón conoce muy bien la figura de de Gonagai precisamente porque él es el traductor de muchos de los cómics de manga es como le decía yo antes a micrófono cerrado casi japonólogo unos son egiptólogos como yo y él podría considerarse japonólogo y también tuvo la suerte de conocer a Gonagai y servir de traductor cuando hace pocos años celebraron los 40 el 40 aniversario de la de la creación bueno de este personaje Marc Mazinger supuso una revolución en el cómic que que marcó más de una generación sí desde luego Mazinger o sea Gonagai no inventó grandes cosas con Mazinger Z la única cosa realmente original de Mazinger es el hecho de que el piloto va dentro del robot esto es algo que no se había visto hasta ese momento pero sí que es cierto que Mazinger fue el padre de muchos grandes super robots que ha habido a lo largo de la historia el último super robot más digamos exitoso que ha habido ha sido Evangelion pero entre Evangelion y Mazinger ha habido bastantes sin ir más lejos Gundam la saga Gundam es una de las más conocidas y aunque el primer gran robot fue el Tetsujin 28 este no iba pilotado este iba a control remoto entonces Gonagai lo que hizo fue meter al piloto en el robot esa fue la gran invención de este autor darle un factor humano quizás a este ambiente tecnológico que trasciende yo creo en todos los capítulos de la serie en todos los cómics de Mazinger Z vemos ese trasfondo tecnológico y también en relación a este programa había también un aspecto arqueológico porque yo creo que mucha gente ha olvidado que el lugar en donde estaba el centro de operaciones del Doctor Infierno era la isla de Rodas y recordamos esos dibujos que recreaban un poco las antiguas ruinas griegas y el espacio donde salían los brutos mecánicos que decía el varón la tecnología la historia son elementos perfectamente implicados en las historias de Mazinger sí todo esto está muy bien montado digamos que para los japoneses esto del tema occidental es tan exótico para ellos como para nosotros resulta su cultura o la cultura china entonces Gonaga yo creo que jugó aquí un poco con estos aspectos donde mejor se ve sin embargo no es en el Mazinger Z original sino en ha habido otros remakes de la historia a lo largo de los años y hace igual 5 o 7 años el mismo Gonaga hizo un remake que se llamaba Z Mazinger no Mazinger Z Z Mazinger en donde el factor arqueológico era mucho más pronunciado digamos que estaban están excavando en una especie como parece el parece el acrópolis de Atenas y ahí encuentran al Mazinger digamos que el Mazinger en esa historia es un un vestigio arqueológico y tuvo en en Zapón un impacto tan grande como lo lo tuvo en en España en Occidente en España es realmente recordado por toda la gente que estamos bueno a mí me pilló muy pequeño y no soy cuarentón pero falta poco en España y como digo es súper recordado es muy 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 famoso en Japón igual no tanto pero el hecho de que de que sea el padre de otros robots como los Gundam que eso sí que son el gran fenómeno de los robots gigantes en Japón sí que hace que Mazinger tenga una dimensión especial ¡ahí se ha escapado! vaya esto sí que tiene gracia ahora verá no está otra vez ha desaparecido ¿dónde se habrá metido? ¿qué clase de juego es esto? no hay ninguna criatura viva en esta isla pero ¿dónde habrá podido meterse ese terrible monstruo que se te saca en pedazos? ¡ah! ¡cierra movilita! ¡socorro! ¡me hundo! ¡socorro Coyi ¡sálvame! ¡sálvame Coyi! ¡socorro! me gustaría saber dónde se ha metido todo el mundo ¡sálvame Coyi! ¡sálvame Coyi! ¡sálvame Coyi! ¡sálvame Coyi! ¡sálvame Coyi! ¡sálvame Coyi! ¡allá voy Coyi! ¡sálvame Coyi! ¡sálvame Coyi! En el inconsciente colectivo han quedado expresiones muy típicas como puños fuera, pechos fuera, por parte de Afrodita, son parte casi de nuestro, no voy a decir lenguaje cotidiano, pero la importancia de un cómic ha tenido, mejor dicho, ha habido algunos otros cómics que hayan tenido tanta presencia en la expresión, en la forma de convivir, en la forma de ser de un país, como puede ser lo de Mazinger Z. Sí, desde luego, siempre las historias de los cómics, de la animación, siempre crean generacionalmente un caldo de cultivo muy importante, las generaciones de hace 15-20 años seguramente todos están con las frases de Shin Chan en la cabeza, culito, culito, trompa, trompa, también están los de Pokémon, estamos los de Dragon Ball, que yo más que de Mazinger soy de la generación Dragon Ball, Entonces, para ti, puños fuera, y para mí también, es un gran icono, pero para gente que tiene entre 25 y 35, es Kamehameha, onda vital, ¿no? Entonces, cada generación tiene sus iconos. Es curioso, como lo comentábamos también a micrófono cerrado antes de comenzar esta entrevista contigo, Mark, el hecho de cómo ha cambiado el concepto de violencia, tanto en el cómic como en las series de dibujos animados. El primer capítulo de Mazinger Z muere asesinada la hermana de Koji, muere el abuelo también asesinado por el varón Asler. Este tipo de comportamientos, o mejor dicho, este tipo de escenas bastante violentas, hoy son prácticamente imposibles. Sí que es cierto, por ejemplo, lo poco que conozco del cómic manga, que hay aspectos mucho más violentos, eróticos, pero no son para menores de 18 años, como podríamos decir en la actualidad. Sí, bueno, sí que es cierto que en esa época, en los 70, en los 80, la violencia extrema en el cómic, incluso juvenil, era muy común en el manga japonés, ¿no? Actualmente se ha suavizado un poco, pero sí que es cierto que tenemos en España, en Occidente, la idea todavía está cambiando un poco, pero la idea de que el cómic en general es para niños. En Japón esta idea no existe. El cómic es tanto para niños como para adultos. Hay cómics para todos los públicos. Con lo cual, el cómic que leen gente de 20 años, 25 años, no tiene por qué no tener violencia. Es igual que una peli de Hollywood en la que se lían a tiros, ¿verdad? Entonces, para los japoneses la violencia en el cómic es normal, porque no sería normal en el cómic para niños, que es lo que ocurría en los años 70. Entonces, esto se ha ido, por suerte, corrigiendo, porque es cierto que obras como Mazinger o incluso Dragon Ball también tenían escenas de gran violencia que, como padre que soy ahora, por ejemplo, no me gustaría mucho que mi hija viera este tipo de escenas, ¿no? Claro, revisas un poco los capítulos de televisión de la serie de dibujos animados de Mazinger y ves como los brutos mecánicos del Doctor Infierno aniquilaban, pero aniquilaban. O sea, con aviones, ciudades, cadáveres por todos los sitios. Era algo muy incomprensible. Luego, en los años 80, es curioso, como, por ejemplo, series de televisión como El Equipo A o El Coche Fantástico, nunca moría nadie, ¿no? Siempre el malo salía después de haber dado el coche mil vueltas, pero salía vivo y llegaba el bueno y le daba un par de puñetazos para dejarlo KO, pero seguía vivo. También es una diferencia cultural. En Estados Unidos son bastante puritanos con el tema de la violencia y con el tema del sexo. Y en Japón, no tanto. Pero, claro, a lo largo de los años se han ido occidentalizando también, ¿no? En este sentido. Aunque siguen siendo mucho más abiertos que los americanos en estos temas. El Mazinger Z ha servido de inspiración para algún tipo de cómic, de personaje posterior. Has comentado ese Z Mazinger que creó Gonagai tiempo después, pero ha servido de fuente de inspiración para otros personajes, no solamente en Japón, sino también fuera de este país, en el mundo del cómic. Sí, desde luego, todo el gran boom de series de animación japonesas, de robots gigantes de los años 70, hubo muchísimo. Todos ellos son directamente influencia de Mazinger Z, ¿no? Y obras como he dicho antes de Gundam, Evangelion, etcétera, también beben de esas fuentes. Con lo cual, la influencia es enorme, es muy, muy grande. La figura de Mazinger Z, como decía al principio, un personaje de ficción que ha calado muy fuerte en toda una generación como la mía y que todavía lo sigue haciendo, ¿no? Es muy fácil ir a cualquier tienda y encontrarse los llaveritos, los muñecos, las camisetas de Mazinger Z. En los últimos minutos hemos intentado conocer y descubrir de la mano de Mark Bernabé, que él es traductor, es japonólogo, le he bautizado yo así, y un perfecto conocedor del mundo del manga. Seguro que muchos de vosotros que sois aficionados al manga, cuando leáis las viñetas, leáis los cómics o incluso la traducción para el cine o para la televisión de esos diálogos, pensad que Mark Bernabé, nuestro invitado, ha sido el que ha dado vida y el que ha trascendido todos los pensamientos y sentimientos de la cultura japonesa al castellano actual. Mark, muchísimas gracias por habernos acompañado. Muchas gracias a vosotros, ha sido un placer. Llegamos al final de este nuevo programa de Ser Historia dedicado al cómic. Recordad que lo podéis volver a escuchar a través de Ser Podcast y que en Podimo, esta plataforma de podcast, también vais a encontrar Ser Historia Plus, un podcast exclusivo. Como siempre, Fermín Agustí ha estado en la producción del programa, Ana Caballero controlando las redes sociales y José María Sendra a los mandos de esta máquina del tiempo. En la dirección, vuestro humilde servidor, Nacho Ares. Hasta la semana que viene. Suscríbete a Ser Historia. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena Ser y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Escúchanos en directo en la Ser los domingos a la 1 y media de la madrugada.